Yo soy el mago Yo soy el mago Siempre sacando, sacando algo Lo mismo saco una flor de algún pañuelo Una paloma blanca, billetes o caramelos Siempre traigo lo mejor para mi grupo El último truco, la última canción Yo tengo un polvo de estrellas que tiene brillo de luna Pa' que te cambie la suerte y mejore tu fortuna Todo el que canta conmigo nunca carece de nada Yo soy ese buen amigo que alegra tu madrugada Yo tengo un polvo de estrellas que tiene brillo de luna Que te ilumina las noches y te disipa las dudas Yo soy el mago Yo soy el mago Siempre sacando, sacando algo Yo soy el mago Yo soy el mago Siempre sacando, sacando algo Lo mismo sacando, sacando un danzón De una charanga Alguna rumba o cumbia Merengue que sabe a samba Siempre traigo lo mejor Para mi grupo El último truco, la última canción Yo tengo un polvo de estrellas que tiene brillo de luna Pa' que te cambie la suerte y mejore tu fortuna Todo el que canta conmigo nunca carece de nada Yo soy ese buen amigo que alegra tu madrugada Yo tengo un polvo de estrellas que tiene brillo de luna Que te ilumina las noches y te disipa las dudas Abracadabra, yo quiero, abracadabra Echa tu magia, prefiero ni la palabra Abracadabra, yo quiero, abracadabra Lo que no veo, yo quiero, haz lo que salga Abracadabra, yo quiero, abracadabra Echa tu magia, prefiero, ni la palabra Abracadabra, yo quiero, abracadabra Lo que no veo, yo quiero, haz lo que salga Yo tengo un polvo de estrellas que tiene brillo de luna Pa' que te cambie la suerte y mejore tu fortuna Todo el que canta conmigo nunca carece de nada Yo soy ese buen amigo que alegra tu madrugada Yo tengo un polvo de estrellas que tiene brillo de luna Pa' que te cambie la suerte y mejore tu fortuna Todo el que canta conmigo nunca carece de nada Yo soy ese buen amigo que alegra tu madrugada Yo tengo un polvo de estrellas que tiene brillo de luna Pa' que te cambie la suerte y mejore tu fortuna Gracias por ver el video